Como mexicano estoy hasta la mazorca de que el gobierno quiera decidir qué me llevo a la boca. Por eso yo decido levantar la voz y decir no a los transgénicos. Que no decidan por ti. El hambre es un problema de distribución y falta de recursos. Son demasiadas las personas que no pueden tener acceso a los alimentos básicos. No porque haya escasez de estos, sino porque no tienen suficiente ingreso para ello. Las semillas transgénicas no están diseñadas para resolver el hambre del mundo, sino para producir ganancias para las corporaciones. En el estado de Durango, se han estado realizando pruebas para la siembra de maíz transgénico, por lo que este año algunos municipios podrían empezar con la siembra normal de este grano. Latas Nacional Monsanto, un proveedor global de tecnologías y productos para la agricultura, presentó tres solicitudes para la siembra comercial de maíz transgénico en Chihuahua, Coahuila y Durango, cada una de ellas para 11.985.915 hectáreas. De acuerdo con el último reporte del Servicio Nacional de Sanidad y Nocuidad, y Calidad Agroalimentaria, las solicitudes corresponden en Durango, a General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Hidalgo, Lerdo, Mapimí, Nasas, Ocampo, San Pedro del Gallo y Tlahualilo. Hasta el momento no hemos autorizado ninguna siembra de transgénicos. El criterio del gobierno de la República y de Zagarpa es muy claro. Nosotros actuaremos conforme a las opiniones científicas. En este momento no quisiera entrar en un análisis, es un tema sumamente polémico. Hay toda una batería de argumentos en pro, hay otra serie de baterías de elementos en contra. Y finalmente lo que debe prevalecer es la opinión de los conocedores, de los científicos, para tomar una decisión que beneficie al mayor número de mexicanos. La industria biotecnológica se ha negado a hacer pública la información vital que demuestra los problemas para la salud humana por el consumo de alimentos transgénicos. Científicos han revelado que Monsanto omitió reportar efectos negativos serios, como los signos de toxicidad en los órganos internos de las ratas. Esta rata fue alimentada con maíz transgénico Monsanto y con agua en la que se introdujeron dosis autorizadas en Estados Unidos del herbicida utilizado en los cultivos. Su deformación responde a un tumor. Otras ratas utilizadas en el mismo estudio desarrollado en Francia han muerto en proporción muy superior a la normal. Los resultados han llevado a París a pedir a la Unión Europea que aplique el principio de precaución en el caso de los transgénicos, dicho en otras palabras, por si acaso. El equipo de la Universidad de Cahen llevó a cabo una experiencia durante dos años con una muestra de 200 ratas de laboratorio sobre la variedad genéticamente modificada del maíz. Según explica este responsable científico, las pruebas reglamentarias se hacen solo durante tres meses, pero las enfermedades, la muerte de las ratas a consecuencia de tumores, comienzan a partir del cuarto mes. Lo que quiere decir que las pruebas reglamentarias de tres meses no son eficaces y lo que se quiere medir son los efectos en la salud de una alimentación con productos genéticamente modificados. Si el maíz transgénico contamina las plantas nativas de maíz, estamos en peligro de perder estas plantas madre, que son el origen de toda la variedad de este grano, lo que sería un desastre mayúsculo. Mientras no haya una legislación que permita realmente la siembra de transgénicos, pues obviamente va a haber quienes van a ocultar realmente esos cultivos, a sabiendas de que cuando veamos cultivos que tenemos mejores rendimientos, habría que preocuparnos. Dar el aval sería condenar toda la superficie cultivable de grano blanco con el que se elaboran las tortillas de los mexicanos, a la contaminación genética con el amarillo que es propiedad de las empresas, sembrado para fines forrajeros e industriales, no para la alimentación de las personas. Por supuesto, desde el punto de vista científico y tecnológico, todo lo que no sea natural trae una consecuencia, y en este caso el maíz transgénico traería una consecuencia a la salud naturalmente, no para Durango, para México y para el mundo. ¿Lo permitirían? Por supuesto que no, por supuesto que no, nosotros haremos hasta lo imposible como organizadores de los campesinos, como representantes de la CNC de los campesinos, buscaremos formas para que ellos tengan maneras de cómo comercializar, pero no así que lo hagan de manera indiscriminada. Greenpeace y organizaciones de consumidores aseguran que la semilla modificada de maíz transgénico fueron prohibidas recientemente en varios países por su impacto negativo en el medio ambiente. Según varias ONG, pruebas realizadas en semillas híbridas de maíz fueron prohibidas recientemente por los gobiernos de Francia, Australia y Rumania, debido a que se ha probado la mortandad de insectos benéficos como lombrices de tierra, arañas y mariposas monarca. La incertidumbre sobre los efectos de salud, la imposibilidad de la coexistencia de cultivos transgénicos con cultivos orgánicos lo demuestra. A que niegue rotundamente las solicitudes de siembra de maíz transgénico de las empresas Monsanto Pioneer y Darwin Sciences, quienes están solicitando la siembra de sus semillas genéticamente modificadas en el norte del país, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Durango. No es que México no tenga semillas para producir los alimentos que necesitamos. El problema es que es el negocio de una empresa particular sobre los intereses de la alimentación, medicina y fertilizantes de un país. Investigaciones especiales para Tiempo y Espacio.